...hacercado hasta el lugar de los hechos. Vamos a intentar, queremos que lleguen a vuestros hombres, las imágenes... Vamos a ver cómo se quieren. Vamos a enseñar, podemos ver claramente, sí, los rostros, el dolor, el dolor, el dolor, el miedo... ...hacerse a las tres personas, los hay aquí, una tercera y un pata de miel, un pata de un minato. Sí, 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 mi compañera, que es mi casa.